¡Suscríbete! ¡Échame de sal, retoma el reumín de sal! ¡Qué divinidad! ¡Échame de sal, retoma el reumín de sal! ¡Pues aquí, no también, no hay más! ¡Échame de sal, retoma el reumín de sal! ¡Échame de sal, retoma el reumín de sal! ¡Échale un poco! ¡Échale más! ¡Otro poquito! ¡Ay, bendito, no me sabe mal! ¡Qué duelo! ¡Échame de sal, retoma el reumín de sal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!